El reo Héctor Adrián N., alias La Yegua, confirmaron fuentes policíacas. La Yegua, presunto operador del cártel del Golfo, fue detenido junto con Cristian Aronene en la madrugada del 24 de agosto en Monterrey, Nuevo León, y después fueron internados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, detallaron las fuentes. Un juez de control emitió la orden de aprehensión en contra de Cristian Aronene y La Yegua, por el delito de secuestro agravado, toda vez que el agente del Ministerio Público presentó elementos suficientes que muestran la probable responsabilidad de los imputados en el secuestro de una persona del sur del estado, por la que exigían la cantidad de 10 millones de pesos para su liberación.